Bien, hola que tal madridistas, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque una leyenda blanca de Real Madrid, Millatovic, jugador que marcó ese famoso gol tan importante para la historia de Real Madrid con esa séptima Copa de Europa, pues ha hablado un poco de Cristiano Ronaldo como estoy viendo de fondo y la verdad que nos ha tranquilizado un poco a todos los madridistas por lo menos para mí, a lo mejor a alguno le da esto igual, pero a mí no me gustaría nada que Cristiano se fuera al Atlético de Madrid así que bueno, parece ser que esta leyenda en la cadena SER en el programa del Larguero ha dicho que no ve o ve imposible prácticamente que Cristiano vaya a jugar en el Atlético de Madrid muchas cosas porque bueno, no creen que Cristiano pueda jugar una equipa así con el entrenador que hay no se lleva muy bien con mucha gente de ahí y la verdad es que dice que no, que no ve a Cristiano ahí porque encima es rival del Real Madrid, entonces Cristiano dice Millatovic que no, que no lo ve y la verdad es que esto sería pues lo más normal, sería lo más tranquilizador porque repito a mí no me gustaría nada que nuestra leyenda Cristiano estuviese en el equipo vecino así que bueno, veremos qué pasa, Cristiano sigue queriendo salir el Atlético bueno, pues es tal opción pero bastante complicada, veremos pero estas palabras tranquilizan mucho